Defínamelo de alguna manera. No, pues, hay muchos entrenadores que siempre están luchando, luchando, luchando y no, y no consiguen, no, pues, un título así, pero ya ser estos dos títulos, pues, yo creo que se está, se está licenciando él, ya es un hombre que tiene, bueno, mucho que hablar todavía en un futuro, pero está ya licenciado, seguro. ¿Algún equipo del mundo que le haga acordar este equipo de Scaloni o cómo juegan los equipos de Scaloni? ¿A quién le hace acordar? ¿Algún equipo en particular? No sé, yo creo que un poco, como equipo y así, o seleccionador, como Luis Aragonés estuvo hoy en la selección española, creo que algo más parecido, ¿no? Porque yo he sido también compañero con Luis Aragonés, le tuve ocho años de jugador, de entrenador conmigo, etcétera, y, bueno, aunque la forma de dirigirse igual a los jugadores no sea la misma, yo creo que tiene un parecido también con el propio Luis y el equipo de la selección española. Que los equipos de Scaloni tienen algo de los equipos de Luis Aragonés, ¿no? ¿En qué coinciden, por ejemplo? Bueno, yo creo que en hacer siempre que el equipo sea, que haya un clima favorable, ¿no? Para el grupo. Me da la impresión, ¿eh? Sí. Que los jugadores sepan y que estén a gusto con el estilo de juego y con el seleccionador. Yo creo que eso es muy primordial.